Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida, toma mis manos Alguna noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos alguna noche ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita No first time I saw your face Peeping on me heart girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase girl You take over my head space Longest nights and the longest days girl I wanna know what the free I wanna know what you feel about me baby I wanna know what you see Sexy body while you bring it on me baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see it girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah, niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Yo te he cabido varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente ma' ese huevo quiere salir Yeah, yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Peno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde se de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place and You and yo, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what degree, I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see, sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe, love you more than all my love burning trees And I wanna make memories with you, baby girl Me say, please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero por ti daría la vida Toma mis manos solo una noche ya no te sientas solita ¡Suscríbete al canal! Alguien como yo no iba a enamorarse Yo que ni miro a ese loco si nos tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos al luna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos al luna noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Baila, mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You love for me, let's dance Hey, 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 hey Que tiene dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una hooka y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si no coge la tarde, sé de las cuatro Un acharuto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa' Pa' el guayao y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita No first time I saw your face Deepen a mi heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my head's face Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to breathe I wanna know what you feel about me, baby I wanna know, wanna see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love, burning cheese And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita coal bu– coal bu– Toad– Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese lo hago si nos tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra, me pone caliente Ese huevo quiere sal, yeah Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro Un chorrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita No, first time I saw your face Deep in a me heart, girl, you take a big place And you wear your, you wind your waist Mesmerizing, you may want chase, girl You take over my head space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning trees And I wanna make memories With you baby girl, me say please don't tease I get up in a year, blood capillaries And make families, that's the way I see, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo si no tiraste Yeah, niña bonita, que vas a hacer, nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Yo te he cabido varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir Yo te di mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, sé de las cuatro Un macharrito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos, solo una noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And you wear your own, you wind your waist Mesmerizing, you make one chase, girl You take over my space Longest nights and the longest days, girl I wanna know what you're free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what you see Sexy body while you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than I'm